Muchas gracias. Sí, miren, el día jueves que viene a las 20, 30 horas se va a estar llevando adelante una conferencia El Poder de la Mente es por una sociedad libre de estrés y de violencia, ¿no? Dentro de un tour que está haciendo Beatriz Goyoaga por todo el NEA, entonces va a dar la conferencia El Poder de la Mente crea tu destino y tu salud. Entonces, por eso estamos invitando a toda la sociedad porque creo que a toda la sociedad le interesa saber realmente que la mente tiene un poder grandioso y que es el que de alguna manera crea nuestro destino, pero también crea nuestra salud. Entonces ella va a estar explicando un poquito por qué todo esto y yo creo que nos debe interesar por cuanto estamos viviendo el siglo, diríamos, del estrés, ¿no? Entonces, de alguna manera todos, un poquito más, un poquito menos, vivimos una vida estresada. Entonces estamos invitando a eso porque va a ser el día jueves de noviembre a las 20, 30 horas en este complejo cultural. Beatriz Goyoaga es una periodista y una instructora senior que, en todo caso, acá Mirko le va a explicar un poquito más de quién se trata Beatriz. Bueno, sí. Es una instructora senior. Tiene más de 20 años de experiencia. Es una periodista, como bien decía Gloria, antes se dedicaba a hacer periodismo. Entrevistó a personajes como Lady Di, Nelson Mandela, Escaló Leves dos veces, dio la vuelta al mundo en 365 días. En fin, una personalidad muy interesante para conocer y que luego emprendió el camino de llevar adelante toda la fundación del arte de vivir. Ella es la coordinadora de Latinoamérica y Hispania del arte de vivir. Y tenemos el lujo de tenerla acá en Saspenia. Como bien decía Gloria, hoy en día el estrés es algo que está presente en casi todas las personas, de todas las edades, y no sabemos cómo lidiar con eso. Nunca nadie nos enseñó ni en casa, ni en la escuela, ni en el colegio, ni en ningún lugar, cómo lidiar, cómo deshacernos del estrés. Entonces es, para nosotros es un lujo tenerla acá a Beatriz Goyoaga en Saspenia. Que nadie sabe cuándo va a ser tu último día y venga a postergarnos. Seré feliz cuando deje este colegio, seré feliz los que no tienen novio, seré feliz cuando tenga novia, cuando tienen novia, seré feliz cuando me case, cuando se casan, ¿son todos felices? Seré feliz cuando tengamos un hijo, tienen el hijo, ay, seré feliz cuando crezca y me deja un poco tranquilo. Seré feliz cuando me jubile, se jubiló el Señor, pum, se murió al día siguiente. Si tú atas tu felicidad a los eventos externos, sean trascendentales como encontrar tu camino en la vida o conseguir comprarte una moto, tú eres esclavo. Porque si eso no lo consigues, tú no eres feliz. Inteligencia no es hacer grandes soluciones a problemas matemáticos. Inteligencia es saber ser feliz en la circunstancia donde estás inmerso.